En Telecampus pueden encontrar un área de entretenimiento como lo es un S-Box, una mesa billar, una mesa de ping pong, un área de esparcimiento en el cual puedes integrarte con todos tus compañeros y desarrollar todos tus contenidos educativos. Y justamente estos espacios están pensados para ello, para que los estudiantes vengan, disfruten, conozcan, sepan un poco de lo que estos espacios les van a dar en entretenimiento, en tecnología. Hola, ¿cómo están? Bueno, de hecho, sí me sorprendió mucho porque no creí que fuera tan didáctico, tantas consolas que iban a tener y lo que más me gustó fue el espacio hasta para estudiar. Súper fantabuloso, esto ha sido increíble, la verdad, no sé, tenía ciertas expectativas de que, no sé, iba a ser como un poco aburrido, un poco, pero sin embargo que yo dije, pues, no se pierde nada con ir y ver qué es lo que nos traen acá y pues hasta el momento me ha parecido increíble. Hemos hecho un montón de cosas, desde jugar a Xbox, un torno de FIFA en el que la pasamos súper bien. Bueno, acá en Telecampus normalmente tenemos un grupo de orientadores y de gestores BAC de servicio que están apoyando a nuestros estudiantes que diariamente vienen a vincularse, que vienen a aprovechar un poco de lo que son las sedes, el internet, el Wi-Fi y demás. Hey, Parche Kunmedia, espero que ustedes se hayan antojado de venir a nuestros Telecampus, vengan a jugar, a parchar, a reírse, a competir, pero sobre todo a usar esos espacios de estudios, si un día quieren salir de su casa, si les falla el internet, vengan a los Telecampus y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuestras convocatorias y caigan en Telecampus como estos.